Y en mi barrio dicen que hay Mucha gente que no trabaja Y que le gusta mucho el vivir Que le gusta mucho la guasa Que se pasan el día en el bar Hablando solo de sus batallas Que nunca llegarán a triunfar Que nunca han dado un palo al agua Que no tienen dinero pa' nada Ni tampoco una casa en la playa Ni tampoco podrán vacilar Con un coche de la mejor gama Lo único que puede compartir Es el tiempo con toda su alma Y un poquito de amor para ti Son cositas que nunca faltan Esto si es vida No tengo dinero pa' nada Y eso te importa Si soy la dueña de la ciudad Esto si es vida No tengo dinero pa' nada Y eso te importa Si tengo alegría pa' regalar Y en mi barrio siempre te ha dicho La felicidad es la que manda Y el más rico del cementerio Y el más pobre de la comarca Ya perdí demasiado tiempo Preocupada en cómo vivir Que la vida son cuatro días Solo quiero reír y sentir Esto si es vida No tengo dinero pa' nada Y eso te importa Si tengo alegría pa' regalar Esto si es vida No tengo dinero pa' nada Y eso te importa Si soy la dueña de la ciudad ¡Suena! ¿Cómo dice? ¡Ya! Esto si es vida Esto si es vida Ven con mi gente Vamos a gozar Se formó la rumba No pueden parar Esto si es vida En mi barrio Está la receta Y eso te importa Y nadie te dejó Para representar Esto si es vida Y esta es la vida Que a mí me tocó Y eso te importa Y por eso la vivo Como quiero yo Esto si es vida Y en mi barrio verás Y en mi barrio verás Y eso te importa Cómo serás feliz Por eso vente Y en mi barrio serás feliz Niña vente pa' acá Cámínalo Y gózalo Que esto si es vida Mamá Ya en mi barrio serás feliz Niña vente pa' acá Cámínalo Y gózalo Que esto si es vida Mamá Y en mi barrio serás feliz Vente Niña vente pa' acá Pero que ven 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 Camínalo Y gózalo Y gózalo Que esto si es vida Mamá Y en mi barrio serás feliz Niña vente pa' acá Camínalo Y gózalo Que esto si es vida Mamá Esto si es vida Que esto si es vida Que esto si es vida Mamá Amén